Paren todo, Edgar Berlanga acaba de retar a Munguía y a Canelo, perdible Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano VoxTV Bienvenidos a un nuevo podcast Increíble, pero cierto, luego de ser agente libre Ojo, Edgar Berlanga, pues ya trazó un plan para enfrentar primero a Jaime Munguía Y sí, después a nada más y a nada menos que al Canelo ¿Cómo es? Pues wow, Edgar Berlanga está listo para dar el siguiente paso luego de romper relación Como todos sabemos con Top Rank Y si tú quieres saber cuál es el plan de Edgar Berlanga y todo al respecto para enfrentar Primero a Munguía y después al Canelo, pues mi amigo, no te despegues de este podcast que se pondrá muy pero muy bueno Y esto fue lo que declaró Edgar Berlanga contando su plan al respecto Tengo un plan y para mi siguiente pelea me gustaría un tipo como John Ryder para quitarme el óxido Pero claro, él peleó contra Canelo en mayo Así que quizás vaya contra Gary o Sullivan para quitarme como les digo un poco el óxido Y luego de ahí planeo moverme para buscar una pelea contra Munguía y luego contra el Canelo Declaró Edgar Berlanga para las cámaras de The Sun Boxing Show y ojo Sobre la posibilidad y el riesgo por una pelea contra el Canelo Álvarez Con esto finalizó su declaración Edgar Berlanga al respecto Canelo es ese peleador que todos quieren Muchos dirán que no estoy listo para pelear contra él Pero eso solo son críticas que no me importan Al final del día pienso que el boxeador tiene que creer en sí mismo Y nunca sabremos si estoy listo o no hasta que me ponga enfrente de él ¿Cómo ven? ¿Qué opinan de estas declaraciones que Edgar Berlanga acaba de hacer? Pues sí, tal y como lo escucharon, pues ahí está el plan de este prospecto de Puerto Rico Quien ojo, pues primero quiere a Jaime Munguía y luego nada más y nada menos Asegura que va a ir por el Canelo Pero yo les tengo que preguntar ¿De verdad está listo Edgar Berlanga para esto? ¿De verdad puede vencer a Jaime Munguía? Y después ir por el Canelo ¿Qué opinan al respecto? Nos vemos en la próxima Adiós